El último informe de la Comisión Nacional de Atención de Desastres de Guatemala confirma 14 muertos por las lluvias este año y más de 57 personas afectadas. Guatemala sigue en alerta amarilla por el mal tiempo. Y a propósito de esta situación, para ahondar en los efectos que ha causado la lluvia en estos días en Guatemala, conversamos vía telefónica con Julio Sánchez, es el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de ese país. Bienvenidos, señor Sánchez. Buenas tardes, mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias por su atención y por aportarnos estos minutos un poco para aclarar el balance que tienen hasta los momentos de la situación de las lluvias en Guatemala. Así es, pues las lluvias continúan desde ya aproximadamente dos semanas de estarse registrando copiosas lluvias. En la mayoría del territorio nacional, esto ha generado pues una saturación casi del 160% de la humedad en el territorio, lo cual pues ha incrementado el riesgo a inundaciones en los ríos más caudalosos del país, así como también riesgo a derrumbes y deslizamientos en laderas de barrancos y cerros ubicados acá en el territorio guatemalteco. Señor Sánchez, se reporta ayer, se reportaba el caso del derrumbe de la cumbre de una montaña que sorprendió un microbus de pasajeros que pasaba a la hora que se produjo este deslizamiento y ha generado también 11 muertos por el deslave y 9 heridos. ¿Cómo está la situación? ¿Continúan las labores también de rastreo en esa zona para verificar si pueden haber más personas afectadas por este deslave? Bueno, así es, pues este deslizamiento se registra en una ladera de un cerro ubicado a un costado del municipio de San Pedro Soloma, este en el departamento de Huehuetenango, localizado al occidente del país. Esto se registra en las primeras horas, desde ayer en la mañana, el cual pues es un deslizamiento de grandes proporciones, dejó soterradas tres viviendas, un microbus que iba también con pasajeros a bordo. De inmediato al lugar son movilizadas instituciones de primera respuesta del sistema con red. Posterior a esto, pues se inicia una delimitación del área para poder establecer de cuántas personas se estaba tratando este incidente, cuántas personas podrían haber estado soterradas en este lugar. Posterior a esta primera respuesta que se logra brindar, también pobladores que se encontraban en el área trataron de colaborar apoyando en esta primera respuesta. Se logra localizar a once personas, lamentablemente ya fallecidas, las cuales pues fueron extraídas en su mayoría del microbus que iba pasando por este lugar cuando se registró el deslizamiento. En este hecho también se trasladan a nueve personas heridas, fue necesario evacuar también a catorce personas, las cuales residen en viviendas cercanas a donde se registró este deslizamiento. Y esto se realizó como medida preventiva para poder evitar que si un nuevo deslizamiento se registrara, no soterraran estas otras viviendas. ¿Y cómo está la situación en estos momentos en la zona allí en Huehuetenango? Bueno, en este momento pues ya se ha finalizado la etapa de busque, localización de personas. Ya en esta área pues ya no hay más personas que buscar. Toda la cantidad de personas que fue localizado pues eran pasajeros de este bus. En este momento ya ha iniciado una etapa de habilitación de la carretera y recordemos que dejó obstaculizada una de las principales vías de acceso a este municipio. Maquinaria de autoridades municipales trabaja en el lugar para poder quitar todo el material que cayó de este cerro y poder habilitar la ruta lo más pronto posible. También un equipo de geólogos e ingenieros pues ya trabajan por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Conred realizando evaluaciones en esta área. Es importante realmente empezar a tomar medidas de mitigación en la zona porque existe el riesgo de un 65% que se pueda registrar otro incidente como el que se dio ayer. Bueno, sin duda la situación, este deslave y también las condiciones en las que actualmente está el territorio guatemalteco pone sin duda muy vulnerable, hace más vulnerable lo que sería el territorio de Guatemala para o ante las lluvias. Así es, definitivamente, pues bien lo mencionábamos, ya son dos semanas de constantes lluvias lo cual ha generado una saturación total de humedad en el suelo para las próximas 48 horas según lo indica el Incibúmeno, nuestro ente científico que monitorea constantemente toda la evolución climática en el país, pues se desesperan 48 horas más de lluvia debido a la tormenta tropical que está ubicada actualmente en costas del Atlántico, del Océano Atlántico y pues esto también influirá para que se incremente el riesgo a que pueda registrarse un deslizamiento un derrumbe o también un desbordamiento de algún río en alguna parte del país. Fíjese también, señor Sánchez, le quería preguntar algunas recomendaciones que pueda aportarle sobre todo a la gente que vive en zonas afectadas en Guatemala que producto de las lluvias, como estamos viendo, el pronóstico es que las lluvias y el mantiempo van a continuar. Así es, las recomendaciones van principalmente dirigidas a toda la población que reside en cercanías de cerros, de laderas, de barrancos, de ríos que están en una condición de riesgo. Una de las recomendaciones es que atiendan en todo momento todos los avisos que las autoridades emitan que estén constantemente informados sobre la evolución que este punto de riesgo cercano a sus viviendas está teniendo, que tengan comunicación entre vecinos, que establezcan rutas de evacuación, puntos seguros a donde movilizarse a la hora de un incidente, de registrarse un incidente. Y principalmente en todo momento, pues, como bien mencionábamos, tener una organización adecuada para poder monitorear este punto de riesgo que puede existir cerca del lugar donde se reside. Bueno, muchas gracias, señor Julio. Gracias por su atención y también por estos momentos que nos suministró. Sabemos de todo el trabajo que vienen haciendo y de lo complicado que en estos momentos está la situación en su país. Muchas gracias. Buen día. Bueno, era Julio Sánchez, uno de los voceros de la Comisión Nacional de Atención de Desastres que se registra en estos momentos en Guatemala y están atendiendo la emergencia con alerta amarilla. He dicho que dos semanas de copiosas lluvias han saturado los suelos de Guatemala y también que para las próximas 48 horas el pronóstico es de mal tiempo. Bien, pues, la información que se está manejando hasta los momentos. Ahora los invitamos a que continúen con más de nuestra programación. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.